Estos enormes baches son la causa del porqué muchos conductores se están quejando a diario. No es para menos, es como media llanta la dimensión de los agujeros, convirtiéndose en unos reductores de velocidad y provocando tráfico. Los carros más que todo, porque los hoyos friegan la suspensión de los carros. Claro, usted viene seguido por acá. Sí, seguido, todo el tiempo no le hacen caso a la calle. Un vendedor de lotería que camina por la zona del Parlamento Centroamericano todos los días nos cuenta que ya ha sufrido varios incidentes, porque cada día se encuentra con nuevos baches o los mismos, pero más grandes. Y en el embolado ya me he caído varias veces. Allá de aquel lado, por aquel mango, me caí la vez pasada. Y nadie me recogió ya. Sí, porque están bien profundos esos hoyos ya. Sí, ya están bastante profundos, es cierto. Los conductores aseguran que el problema viene desde meses. La calle es muy estratégica. Conecta con la 5ª Avenida Norte, que se dirige al Parque Infantil, y la Diagonal Universitaria, a la altura de Correos del Salvador. Sí, de acuerdo, estaba viendo que hay grandes baches en esta arteria que es bien transitada y le hacemos un llamado a la alcaldía que nos ayude a reparar esos hoyos, ¿verdad? Y hay otras arterias también alrededor que tienen ese daño. Para frente a la comunidad, Wilson Oliva.